La Universidad Cooperativa de Colombia, mediante un comunicado de prensa, llamó al diálogo con los estudiantes que realizan la actividad del cese de actividades. Buscan darle una solución a la problemática que se presenta entre estudiantes y directivos. La Universidad Cooperativa de Colombia, en Arauca, envió el siguiente comunicado. A raíz de la situación que se presenta en la ciudad de Arauca, donde algunos estudiantes impiden el ingreso a las instalaciones, debemos manifestarle que la Universidad Cooperativa de Colombia respalda, respeta y acompaña el derecho a presentar respetuosas solicitudes, siempre y cuando éstas sean canalizadas por los conductos legales o institucionales. Cada campus cuenta con sus respectivas autoridades y los representantes de los estamentos profesionales y estudiantes, que son quienes han sido elegidos para esta representación, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones que rigen el desarrollo académico y administrativo al interior de la universidad. Reinteramos que las autoridades institucionales están en la plena disposición de dialogar y hacer los mayores esfuerzos posibles con respecto de las garantías constitucionales, en especial el derecho a la educación para lograr las deseadas soluciones y seguir apoyando esta región en la búsqueda de mejores destinos, siempre y cuando cesen las vías de hecho que impiden el ingreso a las instalaciones universitarias. Se hace un llamado al restablecimiento legítimo ejercicio del derecho constitucional a la educación y, por ende, al de las instalaciones de la universidad, que permita llegar a una solución adecuada ajustada a las disposiciones institucionales y así restablecer el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas en lo que resta del presente periodo. Este fue el comunicado enviado por la Universidad Cooperativa de Colombia a todos los medios de comunicación. Gracias.